Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and March y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es un gran cuesto de centinelas del firmamento. Lo dejamos justamente por aquí, acabamos con este peacho de sitio, ¿de acuerdo? Que es Moraleja del Soto, Academia Paracelso, ahora es la palabra de Moraleja del Soto. Estoy cuatro niveles más, pero os voy a contar por qué. No es que quería subir de nivel, ¿de acuerdo? Lo que quería hacer es lo siguiente. Quería, ¿de acuerdo? De acuerdo, subir de nivel, pero no de esta manera. Hay una misión aquí dentro, ¿de acuerdo? Que te la da un chico, el cual tienes que tener 30 puntos de destreza o más, ¿vale? La cual te da un arma que se llama Alabarda y no sé si es mejor que la que llevo. No creo que sea mejor que la que llevo, porque creo que tengo un arma bastante buena, que es el tridente. Y seguramente me vaya a hacer un arma mucho mejor dentro de poco. Pero bueno, eso, vamos a lo que vamos. Y lo que te hace, ¿de acuerdo? Es este chico. Lo que te hace es matar a tres limos. A tres limos metálicos, no. Tres limos de las tres torres, ¿de acuerdo? Que tienen tres limos juntos, ¿de acuerdo? Donde están al norte de la Moraleja del Soto, en la cueva, en la mal cueva, me parece. Y tenéis que matarlos. Y ya está, pero con una habilidad. Punto de presión. Y he estado intentándolo y punto de presión tiene una puta mierda de acierto, pero nada. Y he conseguido matar a uno en más de una hora. Y he dicho, no, ha sido suerte y es imposible que vaya a hacerlo. Y nada, he subido todos estos niveles, cuatro o cinco niveles. Y eso, nada más. Y bueno, a partir de aquí, vámonos al norte, ¿vale? Era solo deciros eso y seguramente ahora vaya pedranía y me haga la lanza del rayo, porque ahora me vendrá muy bien. Ahora estará muy bien. Y bueno, tengo un montón de pasta. No sé si conseguiré la pasta necesaria para ir al siguiente sitio, porque seguro que es súper caro, carísimo de pelotas, ¿vale? Así que imaginaros. Vamos a jugar un poco con el calderillo. Y bueno, vamos a ver si en armas a lanzas... Lanza sagrada, lanza de hielo y rosario de oro, pero lanza sagrada la puedo comprar, entonces nada. Brazalete poderoso y fragmento de desinio. Bueno, tengo brazalete poderoso y tridente. Fragmento de desinio, nope. Vale, lanza rayo, quería hacerme. Vale, solo es lanza celestial y luego lanza tormentosa. Ah, me falta lingote de oro y uno de bola trueno. Pero lanza rayo yo creo que estaría bien hacérnosla. ¿Qué pensáis, chicos? Yo creo que sí, yo creo que me la voy a hacer. Y esta puedo hacérmela. Espada de valquilla, seguramente la podremos... Fragmento de rocobomba, eso yo creo que es un poco más difícil de pillar, pero bueno. Vamos a comprarnos la lanza. Y bueno, siento hacerlo esto dentro del capítulo, pero bueno, así lo veis también. Se me olvida siempre bajarle el volumen, porque sé que está un poco alto a veces. Y cerrar esto. Vale, y eso, vámonos. Creo que está en Sheva, si mal no recuerdo. Coño, está altísimo. No sé por qué. Vale. Está en Sheva. Vale, aquí. No, es lanza torbellino. Es que es un montón, igual que la lanza sagrada. ¿Y dónde coño se compra la lanza sagrada? Vale, vámonos. Igualmente. La lanza sagrada se tendrá que comprar dentro de poco. Pero yo creo que se puede comprar. Bueno, da igual. Lo que voy a hacer es pausar el vídeo, buscar en todas las zonas. Y cuando la encuentre, pues eso, volvemos. Uf, vale, ya lo he encontrado. Estaba en las chungueras. Vamos a comprarnos uno, venga. Vale, aquí no. Vale. Y nada, vamos a continuar como bien digo, ¿vale? Y ahora, nada, vamos a volver y vamos a intentar hacernosla, porque creo que es muy buena. Vamos allá. Bien, vamos a hacernos lanza celestial. Yo creo que tiene que ser buena. Talín, man sagrado me lo hice hace poco también. Es bastante fácil. Lanza sagrada. Bueno, lanza larga la tengo, porque no la vendí. Y mineral de platino. Vale, vamos a ello. Y lanza celestial, que es una mierda. Vale, ya lo hemos hecho. Y ahora lanza de rayo. Venga, lanza celestial, volatrón y mineral de mitrilo. Esto tiene que ser bueno. De pelotas. Mírala, lanza rayo. Fuck yeah. Y tormenta, vale. Necesito una bola trueno, que creo que sí que sé dónde están. Y lingotes de oro. Que no sé dónde están. Serán muy difíciles de conseguir los lingotes de oro, pero bueno. Vamos a ello. Y vamos a ver si es muy buena. Y si no es muy buena, tiene un muy buen elemento. ¡Hostia! Es muy buena. Vale, 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 vale. Es buena de pelotas. 20 puntos me subía. Y aún es de estrella 1, tío. Flipo con mi vida. Ah, exclusividad 1 aún. Gigacero, espada boreal. Vale. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Y nada, ahora sí, nos aspiramos al siguiente sitio. La cadena Parcelsa. Y cuando tenga la de tormenta, nos vamos a cagar. Vale, vamos allá. Creo que me he comprado la lanza esta creyendo que era la lanza sagrada y era la lanza celestial. Creo que es una evolución, no sé. ¿Tenía que ir al norte? No sé. Bueno, ahora os lo voy a enseñar. He aprendido una habilidad brutal con QWERTY. Pero lo más gracioso es que solo puedo utilizarlo una vez porque consume 8 dpm. Que yo tengo 13. ¿Qué coño estaban pensando? Pero vais a ver la barbaridad de ataque. Vais a ver la barbaridad de ataque y lo que quita. Mira. Madre del amor hermoso. Y ataca a todos, ¿de acuerdo? A todos. Es brutal. Y cuando hay menos gente, hace mucho más daño. A uno creo que quita 200 y pico. Es que es una puta barbaridad. Vale. No sé si tengo que ir allí a esa... No, porque está rodeada. ¡Ah! Vale, tío. Creo que tenía... Creo que tenía que ir al norte. ¿Me he dejado tonto? ¿Cómo? Bueno, tío. Vale. Vamos a ponernos, como siempre, objetos, bolsa y agua bendita. Siempre viene bien. ¿Qué, piri, piri, piri? Mierda. Me lo he comido. El primero. El primero yo me lo he comido. Ok. Estoy a un nivel enorme. No deben de atacarme. Oh, desbloqueo. Vale, gracias. Y ahora sí voy a volver a... Joder. Tengo que comprar otra vez aguas benditas. Entre que he estado alquimizando y todo esto, es que no me queda. Vale, vamos allá. Y... Vamos por aquí, ¿vale? Uf. Si estamos pegados, ya os digo yo que es muy difícil que nos pillen. Así que os recomiendo Estar muy muy pegaditos Aquí hay un pueblo, Dios que necesito Mira, a ver, ¿qué es esto? Ah, mi de la de mierda, tío Yo tengo 20.000 de estas Pero bueno Las cojo, because yes A ver por detrás Si hay algo No, solo un acantilado ¡Uh! ¡No! ¡Puto! Vamos, bien Otra vez Cotidianos bolsa Esto de ir por ahí ¿De acuerdo? Cogiendo cosas Está guapo en sí, pero bueno ¡Uh! ¡Uh! Es un poco difícil Bueno, por aquí y aquí Habrá otra cosa, vamos a verla Tío, qué rápidos que son, ¿no? Aún no he estrenado la lanza, tío Vale No, no hay nada Rarísimo, ¿no? Hola, tío Odio a estos Odio a estos Los que te siguen súper rápido, tío Porque tienen el primer toque Que no les da A veces Flipo Vale Ahí en el lago No sé si tengo que ir a la izquierda ahora O no tengo que ir porque no se puede ir Ah, en fin Voy a pausar el vídeo y voy de nuevo a ver un mapa De dónde tengo que ir Venga, hasta ahora Vale Vamos a continuar Y vamos a ir ya directamente al sitio que nos corresponde Que es por bajo Tenemos que ir al sur Y después un poco más al sur Y después subir por una Vamos a decir por un pantanal, ¿vale? Bastante fácil Lo que pasa es que yo me perdí un poquito Joder, lo que quita Vale Con la nueva lanza Está súper cheto Ustia Vale Vamos, vamos a ir un poco al sur Como digo Y ahora no creo que podamos conseguir continuar por bajo Así que vamos también un poco más al sur Y ahora a la izquierda La izquierda o la izquierda debajo Vamos a ir primero por esta izquierda, ¿vale? Lo de cortar el paso en este juego está muy mal hecho ¿Qué quieres que te diga? Pero que muy mal hecho Estoy un nivel muy alto No creo que haga falta Me ha quitado todo el PM Ay, juego Vale Vamos a meternos En el siguiente sitio Compraré más vampollas de agua bendita Porque me han venido de perlas Y nada Vamos a continuar un poco por el sur, ¿vale? Siempre pegadito Por aquí Y los enemigos no te atacarán Y menos si vas con esto Vale Ya hemos llegado A ver si podemos ir por arriba Mira, hay una zona Que no hemos visitado aún Vamos a verla Y mira Petri espejo Yo sabía que existía Bueno Seguramente podremos hacer algo con ellos Hostia Se camuflan los cabrones Y después te salen delante de la face Bueno Tampoco son difíciles de esquivar, ¿sabéis? Vale Nada, pues nada Hemos ido a coger unos pocos petrispejos Que no sé si nos van a venir bien Pero bueno Vamos a intentar adivinar que sí Bueno, como digo Este juego ahora tiene un montonazo de misiones Tiene unas misiones Acojonantemente largas ¿Vale? Y no sé Quién es el valiente Que se puede pasar este juego al 100% Porque más de 200 horas le va a durar No es coña Este juego es Larguísimo Mucho más que el 8 Pero mucho más que el 8 Y un poco más tedioso Porque las misiones son Para mí un poco más Ah, tediosas ¿De acuerdo? Más largas Vamos a ver si por aquí Por la izquierda puede haber algo Es una forma un poco apartadilla No Vale Tenemos que visitar todo Yo lo visitaré por vosotros Tranquilos Y yo os diré Si hay o no Y vale Esto es un vasto mundo Je Y eso Podéis luchar con gente Cagadas Bien Cagadas Yo las cojo y no sé por qué Vale Pasamos de esto Y vamos a este pueblo en medio ¿De acuerdo? Y ya sabéis lo que toca En los pueblos Comprar primero ¿Vale? Ah, en este pueblo Uh Este sitio es bastante difícil Jo Nos quedan las cosas más difíciles Ya a partir de aquí Vamos a ver lo que tienes A ver Arma De Valkiria Uh Para hacer nuestra arma Vámonos Vámonos Vale Lanza Torbellino Lanza Bélica Ya la tenía Mirad lo que le va a jatea Es que es una barbaridad Daga de asesino Nada Baculo Bastante malillo Dios Hostia Mira este boomerang Como mola Crucerán Jeje Oh Madre mía El boomerang cortante Del 8 Pues nada Vamos a comprarnos Una de Valkiria Uy No Ha salido Lo siento Lo siento Vamos a comprarnos Una de Valkiria Vale No Y ahora me iré A hacerme Una arma Del carajo Vale Así que nada Vamos a Pausar el vídeo Y ahora volvemos Muy bien Pero antes que nada Vamos a conseguir Fragmentos de rocobomba De acuerdo Que están justamente aquí Mirad el mapa A la izquierda Y estamos justamente En el norte Arriba En esta pequeña playa Esta es la costa Calaj Y aquí se pueden conseguir Resures rocas Que están por aquí Esparcidas De acuerdo Las he cogido ya Y por aquí abajo Justamente aquí Veis En este trozo Habrán Fragmentos de rocobomba Y ahí ya podremos Hacer la espada de fuego Y vamos a ver Si ya nos dejan Y vamos a investigar Esta zona Porque parece que hay Bichos muy chulos Como dragones Y rocobombillas Y veis Eso es un dragón Es bastante duro Lleva cuidado Porque me han metido Una buena paliza Antes Tengo un ataque Bueno No en serio Tío No me digas eso Vale Tengo un ataque Muy duro De acuerdo Ahora lo veremos Primero No sé si lo veremos Ahora Hostia Como hierve Este ataque Tío Casi siempre da En serio Es terrible El ataque del trueno Este Bueno Con un ataque normal Vamos a ir Todos Todos se mueren Ya me parece Uh Bueno Además Tienen bastante vida Hostia Pero mucha vida Pero mucha vida Puertos Vale La experiencia Que dan aquí Es brutal Y mirad Nada de cordero ¿Por qué coño Nos han dado La dana de cordero? ¿Y quién coño Nos la ha dado? Pero bueno Pero bueno A ver A ver A lo oeste De esta zona De 10 Encuentro un impío imperio Castiga Reintrusos Sin piedad Ahora nos tocan ya Los rusos Hostia Dios Menudas Menudas Hostias Ya tío Venga ya Hostia Casi todos Uff Por aquí se puede ¿No? Es un fallo de juego De emulación Y tiene bastantes fallos Pero bueno Se puede aguantar No Me digas eso Madre mía Joder Se podían ser Más hijo de puta Que van a matar A uno Seguro Nah Son muy flojeras Tampoco Tampoco son nada En otro mundo Mira ahí hay algo Vamos a intentar Cogerlo Y vamos a ver Que es Pedernal Pues también Podéis ver Pedernales Uff Parece estar Muy bien hecha Me cago en Y claro Por supuesto Nos cortan el paso Es un puta madre Los tres han reído Con malicia Mira que son Marbaos Puta tío Lo que quita Tío Ya vale Aquí lo malo Es que cuando No huyes Te atacan todos Y nada Vámonos a Pedranía A conseguir una Espadiña buena Y seguramente Cambiemos la espada Que tenemos ahora Por la espada Que tiene ahora Nuestra amiga Candela De acuerdo Así que nada Espadas Espada de fuego Vamos a verla Y a ver si está guay Dios Como mola tío En serio Vamos a continuar Y arma infernal Nos queda una Sole roca Que no sé exactamente Donde está Pero como veis Tenemos fragmentos De la espada Pero no sé Donde hay sole roca Seguramente Es bastante difícil Conseguirla Así que nada Vamos primero a ver Cómo va este arma Y vamos a ver Y vamos a ver Si es buena O no Pues ya Putamente ves Vamos a ver Y vamos a cambiarle La espada de gira A cero Por esto Joder Que maravilla Joder Ahora quitamos Bastante más Que bien Que bien Que bien Mola 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 Pues nada Vamos a ver Si voy a pausar el vídeo Y voy a ver Donde está La sol roca Esta Y si no Pues eso Vamos a continuar Luego Desde el punto Donde lo dejamos Anteriormente En la historia Vale Como veis Tenemos que Alquimizarla La sole roca Y tenemos ya Los tres pedrispejos Y la llama de festo Vale Además Solo nos quedan Las fragmentos De lúcida Que se consiguen Con roca animosa Y telujo No sé exactamente Donde está el telujo Pero la roca animosa Si está justamente En un acantilado Al norte De Draclipoche Así que vamos a por ella Cuando la tengamos Continuamos Vale Está justamente aquí En el cañón de Draclipoche Os voy a poner el mapa Estoy justamente Ahí Como veis En la Bueno En la esquina izquierda Superior De ese mapa Estoy ahí Y aquí están Las rocas animosas De cañón de Draclipoche Justamente a la izquierda Del pueblo Vale Aquí Lo podéis encontrar Es muy fácil Y vamos ahora Por telujo De acuerdo Que creo que es Mucho más fácil Conseguirlo Este es muy fácil Pero es mucho más fácil Conseguir el telujo De acuerdo Así que vamos Muy bien Lo que he hecho Es lo siguiente Al final No sé dónde hay telujo Pero sí Roca animosa Y me he creado Y me he creado De acuerdo Un Un personaje Ladrón Vale Y nada Tengo milímetro Milímetro Y estoy robando Estos bichos A las muertes miserables Que los dan Cada dos por tres Vale Y bueno Tiene que acertar De acuerdo No se acierta siempre El milímetro Pero bueno En sí está bastante bien Es bastante fácil Muy bien Venga Dame 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 Qué mala suerte Venga Despierta Vale Perfecto Vamos a ver si Por lo menos Podemos hacerlo Una vez Milímetro Robo falcasa Me cago Vale Otra vez Medio milímetro Robo falcasa Joder He acertado siempre A la primera Y ahora no lo está haciendo Perfecto Eso es ¿Pero qué está pasando? Tío O nos pueden soltar Unos guantes de lino Que son mierda ¿Vale? O nos pueden soltar Nuestro amado telujo ¿De acuerdo? Hostia mierda No pasa nada Oh No lo matamos Ah El pie yo Vale Pero están aquí ¿Vale? Cada vez que os salga Un bicho de estos Intentar robarle Para obtener un telujo Yo tengo cinco Creo que necesitamos seis Para hacer la roca Así que Nada Vamos a intentar Conseguir una buena arma Para Para sword ¿Vale? Porque la arma Esa Tiene que ser muy buena La arma volcánica Así que Eso Vamos a intentar robar No está robando nada Telujo Por fin Coño Ha aparecido bastante No sé por qué No ha salido primero Pero bueno Ya tenemos telujo Tenemos cuatro rocas animosas Necesitamos dos más Y voy a intentar Volver a cogerlas Bueno Aún no se ha cargado De nuevo Para la roca animosa Da igual Vamos a hacer El fragmento de lúcida Una vez ¿Vale? Para que lo veáis Como es Y es este Fragmento de lúcida Y nada Como veis Necesitamos Dos rocas animosas más Y con otro fragmento de lúcida Ya tenemos El pretispejo Y ya podremos hacer Nuestra maravillosa Arma infernal Que tiene una pinta Tiene una pinta Que no lo sabe Ni ella misma Así que nada Vamos a intentar saber Donde hay más Piedras o rocas animosas Y eso Volveré cuando las tenga Vale Al parecer Sí que hay por aquí De acuerdo En el desierto yerto Y más De acuerdo Estamos al lado de Sheba Justamente arriba Y en el desierto yerto Aquí justamente Hay rocas animosas Y por fin Tenemos las suficientes Y los suficientes De lujos Para conseguir Esta maravilla Vale Así que nada Vamos a ver Cómo es la del arma Seguramente es igual Que la otra Pero más poderosa Por supuesto Y vamos a ver Vamos a hacernos Primero Uh He salido sin querer Primero el objeto Vale Vamos a hacer Primero el objeto Como bien digo Esos objetos Y vamos a hacernos La El fragmento de lúcida Vale Ya tenemos Dos fragmentos Y ahora Por fin Vamos a hacer La sole roca Que tanto necesitábamos Por fin Y Sin nada más Y nada menos Que el arma infernal Que necesito La espada de fuego Y yo tengo Una espada de fuego Ah Pero la tengo equipada ¿No? Tengo que desequipármela Bueno Por desgracia Tengo que desequipármela No puedo compararla Pero Ya ves tú Vamos a quitarla Quitala Y luego quítala Vale Y ahora sí Sin más preámbulos Arme infernal Será igual que la otra De acuerdo Seguro Vale Perfecto Y a ver Qué nivel es Es nivel 2 aún Madre mía En serio Es nivel 2 aún Pero bueno Está en segundo nivel De exclusividad Eso es bueno Ya tengo un arma Que parece buena De pelotas Y eso Hasta aquí 243 No está nada mal Parece Esta tiene 243 A ver Vamos a compararla Con La espada boreal Por ejemplo Vamos a ver Si ha sido worth it No Póntela Póntela Y vamos a compararla Hombre Tiene lo suyo Tiene lo suyo Tiene lo suyo Vale Pues nada Tenemos otra arma Muy buena Y yo creo que Lo podemos ir dejando Por aquí Vale Espero que os haya gustado Este capítulo Dadle a like Favorito Suscribiros Y nos vemos En siguientes capítulos Aquí con Sword and Mark Y todos vosotros Tendrá un cuesto De centinelas De alfirmamento Adiós Hasta el próximo capítulo Tendrá un cuento Tendrá un cuento